Ah, ok. Entonces el calcio, como recordarán, es importantísimo en todas las células, ¿sí? Entonces el calcio tiene que ver en muchas funciones. La función normal de las células, en la transmisión neuronal, importante el calcio, en la estabilidad de la membrana también, en la estructura ósea también tiene que ver en la coagulación, en la señal intracelular. Todos estos tienen que ver los niveles de calcio. Y los que regulan el calcio principalmente están la paratormona, la vitamina D y la calcitonina, ¿ya? La paratormona lo que va a hacer es estimular la resorción ósea y la liberación de calcio a la circulación, ¿ok? Entonces es importante que se acuerden de esto. ¿Cuál es el efecto de la paratormona? En el riñón lo que vamos a ver es que esta paratormona lo que va a ocasionar es aumentar la reabsorción del calcio, evita que se pierda el calcio en la orina, ¿ya? Tratando justamente de que el calcio en sangre aumente. Pero, por contraposición, lo que va a hacer también es aumentar la excreción de fósforo en la orina. Otra cosa que también sucede en el riñón y que se va a ver estimulado por la paratormona, es la formación de la forma activa de la vitamina D, que es el calcitriol. Entonces, en un momento más vamos a hablar de esto de la vitamina D, pero es también importante que recuerden que la forma activa final de la vitamina D se va a dar lugar en, o la formación de la forma activa de la vitamina D, que es el calcitriol, se va a dar lugar en el riñón. Por lo tanto, si hay un problema renal, también se va a ver afectada la producción de la forma activa de la vitamina D, que es el calcitriol, ¿ya? La vitamina D, entonces, también aumenta la absorción intestinal de calcio y también tiene que ver con la reabsorción renal de este calcio. La calcitonina es la oposición, ¿sí? Contrarresta los efectos de la paratormona por la inhibición de la reabsorción ósea y también aumenta la excreción renal de calcio. Entonces, más o menos en resumen, se podría decir, de que cuando los niveles de calcio se elevan, los niveles de paratormona van a disminuir. Esto es más o menos como su feedback, sin necesidad de hormona, ¿sí? Solamente a nivel de calcio con su paratormona. Y al revés, cuando el calcio disminuye, lo que va a pasar es que se va a liberar más paratormona, ¿sí? Esto de acá va a inducir en el hueso, aumentar la reabsorción ósea, liberando más calcio, para tratar de compensar este calcio que había bajado. A nivel de riñón va a activar la vitamina D, va a reabsorber el calcio y disminuir la reabsorción de sodio, ¿sí? Bueno, este es un resumen. Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle. La paratormona, acuérdense, es un péptido, un polipeptido. Entonces, cuando tengamos este tipo de hormonas, siempre vienen de otro péptido más grande, previo. Entonces, se sintetiza el prepropéptido, después el propéptido y finalmente se va a formar la PTH en su forma activa, que es la que tiene 84 aminoácidos. La PTH intacta es el producto de secreción más importante. Ojo, es el más importante, ¿no? Es el más importante y tiene un tiempo de vida media bastante corto, de 2 a 4 minutos. Su síntesis es continua y la liberación también lo es, pero lo característico es que se liberen pulsos, más o menos unos 7, unos 6 por hora. Son más o menos 6 a 7 pulsos cada hora. La mayoría de la hormona liberada va a ser justamente con la secreción continua y solamente el 30% va a corresponder a lo liberado por los pulsos. Se metaboliza en el riñón en el 20% y en el hígado en un 70%. A formas aminoterminales y la forma carboxiterminal. Las aminoterminales constituyen alrededor del 10% de la circulación de los fragmentos de PTH. Curiosamente son biológicamente activos y tienen un tiempo de vida media un poquito más larga comparada con la intacta, ¿sí? Y esa tiene de 20 a 40 minutos. Los carboxiterminales, por el contrario, representan el 80% de los fragmentos de PTH circulantes. Es la mayoría, pero no tienen actividad biológica. Ojo, los carboxiterminales no tienen actividad biológica. Aunque son mayoría, no funcionan. Tienen un tiempo de vida media más larga y son más fáciles de medir en plasma. Entonces, la PTH intacta, la hormona que es importante, que finalmente nos va a dar el efecto, solamente representa el 10%. Y cuando ustedes soliciten medición de PTH, pídanlo en un laboratorio que les pueda medir la PTH intacta. Que les pueda medir justamente esta hormona. Porque de nada les va a servir que les midan la PTH total, que va a incluir justamente la forma carboxy, que no tiene un efecto biológico. Entonces, lo importante es medir la PTH intacta. Soliciten PTH intacta. ¿Ya? Y hay justamente situaciones que va a aumentar la liberación de PTH y situaciones que van a suprimir la PTH. Entonces, la PTH que hemos dicho que ocasiona que aumente el calcio. Finalmente, por diferentes mecanismos, lo que va a hacer es aumentar el calcio. Y si ustedes tienen una hipocalcemia, para compensar esa hipocalcemia, se va a aumentar la secreción de paratormonas. ¿Sí? Igual, al revés, la hiperfosfatemia, que es todo lo contrario que lo que sucede en el calcio. Para liberarse de esa hiperfosfatemia, lo que va a hacer es aumentar la PTH, que va a eliminar ese fósforo en la orina. Las catecolaminas también estimulan la PTH. Y la PTH se suprime por la hipocalcemia, todo lo contrario, por la presencia de vitamina D. Y ojo, esto también lo vamos a hablar un momento más, la severa hipomagnesemia suprime la liberación de PTH. Acuérdense de esto. Cuando tienen una hipomagnesemia severa, se va a suprimir la liberación de PTH. Por lo tanto, la hipomagnesemia, ¿qué podrá ocasionar? A nivel de calcio. Si suprime la PTH, el calcio va a comenzar a bajar. Entonces, una de las causas de hipocalcemia es una hipomagnesemia severa por este mecanismo. Si ustedes no corrigen la hipomagnesemia, no se va a corregir la hipocalcemia. Le pueden dar calcio, 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 y va a seguir otra vez con tender a la baja, tender a la baja, tender a la baja. Por este mecanismo de acá. Ustedes corrigen la hipomagnesemia, se normaliza el amanecio, y el calcio solito comienza a subir. ¿Ya? Ok, no se olviden de eso. Vamos a recalcar eso un poquito más en detalle adelante. Hay estos receptores que están ligados a proteína G, que son los sensores de calcio. No vamos a estar en detalle, pero fíjense que los sensores de calcio, conforme está, por ejemplo, disminuido el calcio, dentro de la célula lo que van a inducir es la liberación de más paratormona. Al revés, si está muy alto el calcio, por la fosfolipasa 2, ácido araquidónico de glucotrianos, van a inducir la mayor degradación de la paratormona y de esa manera van a disminuir su liberación. ¿Ok? Ese más o menos en resumen el mecanismo. La vitamina D. Y la vitamina D siempre es un problema porque van a encontrarlo con un montón de nombres en diferentes bibliografías. Entonces acá he procurado ponerle los nombres para que de pronto ya no se me confunda, porque después están... ¿Cuál es el calciferol? Que la vitamina D2, ¿cuál es? La D2, no, la D3. No, pero la forma activa es la 1,25, pero hay otra que es la 24,25. Es un enredo. Acá lo vamos a procurar despejar un poco. Entonces, es una vitamina liposoluble. Por lo tanto, si es liposoluble, ¿dónde dijimos que va a estar su receptor? En el núcleo. ¿Ya? En el núcleo. ¿El cortisol, dónde está su receptor? En el núcleo también, pero ¿se acuerdan que les dije que en alguna bibliografía lo pueden encontrar que está en el citoplasma? Bueno, eso es un poco polémico que les pregunten a ustedes dónde está el receptor de cortisol. Algunos van a decir no, la respuesta correcta era en el citosol. Otros van a decir no, en el núcleo. Es que no creo que les pregunten. Pero sí, la que está definitivamente claro, que la vitamina D, el receptor está en el núcleo. Y como es liposoluble, ¿se transportará libremente en el plasma? ¿Las liposolubles? No, necesitan su transportador. ¿Ok? Entonces acuérdense también eso. Las liposolubles pueden ser sintetizadas a partir de derivados de las plantas o también a partir de la acción de la luz sobre el colesterol en la piel. La forma activa es el calcitriol. Y se forma a partir de dos pasos de hidroxilación. La primera se da en el hígado y la segunda se da en el riñón. El primer mecanismo, vamos, el primer paso para hidroxilación se va a dar en el hígado y el segundo se va a dar en el riñón. Obviamente si hay problema en uno de estos dos sitios, también se va a ver afectada la producción de la forma activa de vitamina D. El colicalciferol, que es la vitamina D3, se puede producir en la piel por la irradiación ultravioleta. Y esta de acá es transportada justamente por una proteína transportadora de vitamina D. La vitamina D3, que es el colicalciferol, y la vitamina D2, que es el ergocarciferol, que viene de las plantas, que nosotros podemos consumir, son transportadas al hígado y acá justamente viene la primera hidroxilación en el carbono 25. Entonces, lo que se va a formar, después de que pasa por el hígado, es la 25-hidroxivitamina D3. ¿Y por qué es importante esta? Porque es la principal forma circulante de vitamina D. Y su tiempo de vida media es de 15 días. Ahora, el problema es este de acá. ¿Cuándo se dice que es normal? No sé si, pero de pronto han leído algunos artículos que han estado hablando bastante de esto. Fue a propósito de un estudio que hicieron en Estados Unidos, a nivel nacional, donde encontraron que la mayoría de personas tenían hipovitaminosis para D3, para vitamina D, perdón. Y no sé si ustedes tienen conocimiento, pero en Estados Unidos a todo lo que pueda echarsele vitaminas, le echan vitaminas. El agua del caño, le echan vitaminas en algunos sitios. A la comida, el pan, por todos lados, te bombardean de vitaminas y ellos no entendían qué está pasando. O sea, si los bombardeamos con vitamina, ¿por qué están haciendo hipovitaminosis? Entonces, algunos dijeron que podría haber, entre otras cosas, como vamos a ver más adelante, está relacionada a la prevalencia también en aumento de la obesidad. Bueno, esa era una de las teorías. Otros dijeron que no, que era el punto de corte que se estaba trabajando. Obviamente, si ustedes bajan el punto de corte, van a encontrar que hay más hipovitaminosis. Entonces, eso también está ahorita en debate. Y también a partir de ello ha venido el debate de cuánto debería recibir normalmente una persona en cuanto a vitamina D. Cuánto debería recibir una mujer que es menos pausica y cuánto una gestante. Entonces, hay bastante polémica en eso. No creo que les pregunten, porque sería un poco complicado decir de qué referencia finalmente se va a guiar para la respuesta. Pero, más o menos, para que lo tengan en cuenta, lo importante es que se acuerden que se está circulando principalmente la forma de 25-Hidroxivitamina D3. Entonces, ¿qué pasa? La luz ultravioleta va a formar el colicocarciferol. De la dieta viene la D2, que es el ergocarciferol. Este es D3, este es D2. Y en el hígado se va a formar la 25-Hidroxivitamina D3. Ahí le falta ponerle 3. Póngale 3 acá. Pasa el riñón y en el riñón puede haber dos enzimas. La 1-alfa-hidroxilasa o la 24-alfa-hidroxilasa. Entonces, la 1-alfa-hidroxilasa se va a estimular por la paratormona, entre otras cosas que ahorita vamos a ver también. Pero se estimula por la paratormona. Entonces, esta va a ocasionar que se forme la forma activa. El 1-25-Hidroxivitamina D3. Acá también falta D3. ¿Qué es el que hemos dicho? ¿Cómo se llama la forma activa? El calcitriol. Ese es el calcitriol. Y más bien, cuando tienen el calcio muy elevado, para tratar de compensar, utilizan esta otra vía. Estimulan esta enzima, la 24-alfa-hidroxilasa, que va a formar, en vez de 1-25, va a formar la 24-25-Hidroxivitamina D. Esta es inactiva. Entonces, para tratar de compensar esta hipercalcemia, en vez de producir la forma activa de vitamina D, produce la forma inactiva. ¿Ya? ¿Sí me están siguiendo, no? Está sencillo. Y bueno, vamos a ver qué es todo acá. Finalmente, la forma activa aumenta la reabsorción ósea, aumenta la absorción del calcio a nivel del tracto gastrointestinal. Aumenta la reabsorción del calcio en el riñón. Y aumenta la síntesis de PTH también, esta de acá. Si se dan cuenta, estas de acá se ayudan. Todo para que finalmente aumente el calcio en sangre. Entonces, molecularmente más o menos es esto, lo mismo, ¿no? Del hígado a la D3, pasa a 25-Hidroxid3. Y en el riñón, a la 24-25, que es la forma inactiva. O la 1-25, que finalmente es el calcitriol. ¿Sí? ¿Está claro, no? Entonces, hay situaciones que van a estimular esta 1-alfa-hidroxilasa en el riñón. Todas estas de acá estimulan, pero ojo, fíjense, como la misma hidroxi... O perdón, el mismo calcitriol, como especie de feedback, va a inhibir a su enzima que la va a formar. Entonces, alguien le tiene que poner el freno, ¿no? Todo el mundo le estimula, 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 estimula. Y esta dice, oye, no, ahí no va, tranquilo. Por feedback, trata de inhibir, que se siga produciendo más y más y más calcitriol. ¿Ok? La calcitonina. La calcitonina, por si acaso, es una hormona que usualmente casi ni se toca. ¿Ya? O no, 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 no lo suelen tocar en la mayoría de libros. Pero es un péptido también de 32 aminoácidos que viene de una procalcitonina, que es producida en células originarias de la cresta neural. Ojo, que son las células parafoliculares o las células... ¿Cómo se llama? Las células C también, que están en la tiroides. Y tienen la función de disminuir la resorción ósea. Se ha encontrado calcitonina en otros órganos. Por ejemplo, se ha encontrado en células bronquiales, en la próstata del cerebro, pero se desconoce qué función cumplen estos órganos. ¿Ya? Por si acaso. No solamente es exclusividad de la tiroides, también puede ser producida en otros órganos, pero no se sabe para qué sirve acá. Un dato adicional que les doy es que cuando se transcribe el gen de la calcitonina, también se va a sintetizar un péptido que tiene la característica de ser vasodilatador. ¿Ya? Solamente para que tengan conocimiento. Y la liberación de calcitonina está regulada justamente por los niveles de calcio en el plasma. Entonces, las elevaciones de calcio por encima de 9 va a estimular la liberación de la calcitonina con el fin de que se frene un poco esta elevación de calcio. El tiempo de vida media, 5 minutos, se metaboliza, se elimina por el riñón y el hígado. Y la liberación de calcitonina también es estimulada por la gastrina, que es una hormona gastrointestinal. Entonces, si se acuerdan del cáncer medular de tiroides, ¿qué utilizaban para estimular la secreción de la calcitonina? ¿Se acuerdan? La penta... La pentagastrina. ¿Ok? Eso es lo que utilizan. Sí, está fácil, ¿ven? Entonces, todos estos son los factores que están relacionados con la regulación del calcio y el metabolismo óseo. La PTH, la vitamina D, la calcitonina, ya hemos hablado. Ojo con los esteroides sexuales, que justamente también incrementan la actividad del 1-alfa-hidroxilasa en el riñón. La hormona de crecimiento, la IGF-1, la hormona tiroidea también tiene que ver con el incremento de la reabsorción ósea. ¿Ok? Y es por eso también importante que si tienen una persona mayor de edad y le encuentran un hipertiroidismo, algunos dicen, ah, pero si no tiene muchos síntomas, déjala así nomás. Por ahí algunos han osado decir eso. Pero, ¿cuál es el riesgo? De que pueda justamente, por este mecanismo, generarle mayor descalcificación y la pobre señora finalmente termina siendo una osteoporosis secundaria ese día. ¿Sí? Tengan cuidado. La prolactina también, los glucocorticoides, fíjense cómo incrementan la reabsorción ósea y disminuyen la síntesis de hueso. Por eso también es importante que se acuerden en estos pacientes que están utilizando los corticoides crónicamente, cómo se puede ver afectada y puede generarles una osteoporosis. En cuanto a los niveles de calcio, ¿cuánto es lo normal? Esto de acá. Tenemos hipercalcemias leves, moderadas y severas. Lo usual, que en la actualidad se está encontrando, son hipercalcemias leves. Y estas formas leves, muchas veces cursan oligo o asintomáticas. Entonces ya ahora sí vamos a hablar del hiperparatiroidismo, que es una de las patologías frecuentes en este problema, vamos a ver, en lo que es el metabolismo del calcio. Entonces el hiperparatiroidismo, por si acaso, se clasifica en primario, secundario, terciario y algunos también hablan del ectópico. ¿Ok? Si se acuerdan hace un ratito, por ahí mencionamos algo con la hipófisis y el calcio. ¿Hipófisis directamente? ¿Directamente no? Por ahí indirectamente podría ser. Pero directamente no tiene que ver. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces les preguntan ¿Cuál es el origen del hiperparasecundario? Y están pensando que el problema está en la hipófisis. Por si acaso, ahí sí no se cumple la regla esta de que secundario es hipófisis y terciario es hipotálamo. En el caso del hiperparatiroidismo secundario no está en hipófisis. Ahorita vamos a ver dónde está el origen. ¿Ya? No se me equivoquen. La hipercalcemia se produce como consecuencia de una mayor reabsorción, una mayor reabsorción intestinal de calcio, mayor reabsorción ósea, incremento de la reabsorción de calcio a nivel del túbulo renal y ojo que en el caso del hiperparasecundario se produce por una menor disponibilidad de calcio con niveles de calcio normal o disminuido. Entonces el único de los hiperparatiroidismos que cursa con calcio normal o disminuido es el secundario. El primario y el terciario, como vamos a ver en un momento más, tienen calcios altos. El secundario tiene normal o bajo. Desde que se comenzó a pedir calcio sérico, a veces incluso lo piden por pedir, se han encontrado pacientes asintomáticos. La hipercalcemia en el 90% de los casos se comparte en partes iguales en cuanto al origen con hiperparatiroidismo primario y lo otro que es la hipercalcemia de origen maligno. Cuando vean hipercalcemias, viendo el contexto obviamente del paciente, si es una persona mayor, por ahí que puede ser origen maligno y si es joven, por ahí que sea un hiperparatiroidismo. ¿Ya? Entonces hablemos del más frecuente que en este caso es el primario. Entonces el hiperparaprimario se caracteriza por una normalidad ya sea de una o de varias glándulas. ¿Ya? Que conducen a una secreción inapropiada de la paratormona y va a generar hipercalcemia y lo normal sería que si tienes calcio alto la paratormona debería de disminuir. ¿Ya? Pero en estas situaciones como en otras situaciones endocrinas les llega altamente feedback. Entonces ese es el problema. ¿Ok? Igual que en otros problemas endocrinos, tumores, vamos, de hipófisis que también por ahí me han preguntado, acuérdense que ahí ya el feedback no funciona. Ya se pierde el feedback. ¿Ya? Por si acaso. Es más o menos frecuente, se dice que el 1% de la población adulta tiene hiperparatiroidismo primario. ¿Cuántos somos acá? No íbamos a 100, ¿no? Bueno, por ahí que alguno de nosotros tiene y está sintomático. La disidencia es de 4 por 100.000 habitantes año. Ojo, es 2 a 3 veces más común en mujeres que en hombres, el hiperparaprimario. La aparición es rara en niños y adolescentes y es más frecuente a partir de la quinta década de la vida. El 80-85% se da un adenoma solitario. Pregunta de examen. ¿Cuál es el origen más frecuente de hiperparatiroidismo primario? ¿Cuál es? El adenoma solitario. No es hiperplasia, no es carcinoma. ¿Ya? Los carcinomas son menos del 1%, por si acaso. ¿Ya? 10% puede ser hiperplasia de todas las glándulas, 4% de 2 o más adenomas. ¿Ok? Puede haber también 2 o más adenomas, pero es menos frecuente. ¿Ya? El 85% es un adenoma solitario. Y cuando ustedes vean un paciente que tiene clínica de hiperparatiroidismo primario, pero además tiene valores, primero, bien altos de calcio, segundo, valores muy elevados de paratormona, y tercero, de que ya incluso se puede palpar el adenoma tranquilamente o fácilmente, piense de que puede ser un carcinoma de paratiroides. Yo he visto uno cuando he sido residente. Y créanme que es bien agresivo. O sea, pobre paciente. ¿Qué había pasado? Como 5 años antes había caído sobre el brazo y tuvo una fractura en el antebrazo. Bueno, ya una persona un poco mayor, dijeron no, no pasa nada. Un año antes de que se hospitalice en el hospital donde estaba yo, había tenido, al parecer, se había doblado, dice nada más, el tobillo, y había tenido fractura de tibeproné. Lo habían operado y no se dieron cuenta del antecedente de la fractura de brazo y pasó normal y dieron de alta. Cuando vi, llega el 2 de mayo, donde yo hice el residenteado, la historia de que el señor había girado sobre la pierna y se había fracturado el fémur. ¿Ya? Entonces fue una fractura, ya pues, recontrapatológico, como quien dice, ¿no? Y por ahí a alguien se le ocurrió, de casualidad, fue un hallazgo, de verdad, ya estaba entrando a sal el paciente, todo tranquilo, para que le pongan su placa y todo lo demás. Y ahí, este, un internista que pasaba por ahí, por traumato, por otra razón, le comenta en el caso y le dice, ¿y cuánto tiene calcio? No lo hemos pedido, acá lo vamos a operar, nada más, acá lo vamos a operar. Ya, después, si quieres, lo pasamos a medicina, dijeron. Bueno, ya, le pidieron calcio, salió elevadísimo el calcio, y era una persona mayor y para mala suerte, nosotros, era una persona que tenía, como producto de la hipercalcemia, al parecer ya había tenido este problema cognitivo, la familia lo consideraba loquito y lo había abandonado. Ya casi no lo visitaba nadie y cuando se enteraron de que queríamos pedir exámenes para determinar que puede haber un tumor acá, que esté produciendo mucho calcio, se desaparecieron. De verdad, se desaparecieron. Pero es que hacer chanchita entre todos, la típica, ¿no? Entre los médicos, los residentes, todo, para pagarle su parata hormona, para pagarle la, bueno, coordinar con eco, pedir un favor, que le hagan una ecografía al menos, ¿ya? Y nada, se confirmó que había sido un cáncer, ¿no? Se habló con la asistente social para que le paguen la operación y todo lo demás, se le operan, le ponen su, su, este, llegaron a operar lo de la pierna, algo sencillo, nada más hicieron, porque tampoco no, la familia se desapareció, lo fijaron, una cosa así, no me acuerdo ahorita. Y nada, el paciente estaba bien y para nuestra mala suerte, como dicen, después de tanto nadar, nos ahogamos en la orilla, porque el paciente hizo una neumonía intrahospitalaria y se murió. Pasa, pero les digo, lo curioso de este caso es que los valores de parata hormona estaban tan altos que el mismo laboratorio nos hizo una nota que tuvieron que hacer dilución por efecto Huck, ¿sí se acuerdan del efecto Huck? Entonces, cuando hay valores muy altos, a veces algunas hormonas o algunas enzimas, puede aparecer entre comillas que están normales o bajos, o bajos incluso, pero si haces la dilución, ahí es que te das cuenta que está bien elevado. Entonces, en este paciente la parata hormona estaba elevadísima, el calcio también bien elevado y tenía una tumoración. ¿Ok? Son cosas raras, pero que a veces se ven. Ahora, el adenoma de paratiroides usualmente es pequeño, no se palpa y encima, como está detrás de la tiroides, vamos, es mucho más difícil para pagar. Algunos dicen que mide hasta 3 centímetros, la mayoría de veces está cerca de 1 centímetro y rara vez se puede ocasionar de una glándula supernumeraria, que es la quinta glándula. Entonces, normalmente son 4 glándulas, ¿ya? Pero algunas personas pueden tener una quinta glándula y de repente, para nuestra mala suerte, justo de esa, es que hace la adenoma de paratiroides. Entonces, es un poco complicado. Cuando uno hace los exámenes, que vamos a ver más adelante, entreguen la gamografía, si uno le hace la gama focalizada nada más en cuello, a veces no encuentra nada. Pero usted le dice al doctor de medición nuclear, un favor, desde el mediastino hasta arriba y a veces está ahí, en el mediastino, no está en el cuello, está acá abajo. Y ahí viene la duda, es el dilema existencial, ¿no? La típica. Mandas la interconsulta a cabeza y cuello y te dicen, no, 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 eso tiene que ver con los cirujanos de tórax, este es mi destino. Y después le mandan la interconsulta a tórax y dices, no, 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 eso lo ve el de cabeza y cuello y se pelotean al paciente. A veces pasa, no en todos sitios, pero a veces pasa. ¿Ok? Esta glándula supernumeraria se da entre 6 a 25% de las personas, por si acaso. ¿Ya? No es tan raro tampoco. La cosa es que no lo buscamos. Las manifestaciones clínicas van a depender de la hipercalcemia. Ahorita vamos a ver, ¿ya? La hipercalcemia es asintomática en el 80% de los casos. Ojo, la gran mayoría va a pasar asintomático. Es un hallazgo, nada más. ¿Ok? Sintomática solo en el 20%. Y los síntomas también van a depender de, primero, la edad del paciente. Segundo, qué tan rápido se ha instalado. Tercero, qué tan altos son los niveles de calcio. ¿Ok? Y cuarto, cuánto tiempo ya tiene el paciente. Porque a veces se adapta y se llega hasta a acostumbrar. Bueno, se acostumbran a los síntomas y no le llama mucho la atención. A nivel cardiovascular va a presentar hipertensión arterial en el 30% hasta el 50%. Hay estudios que han hecho ecocardio, se han encontrado hipertrofia ventricular izquierda en el 65% de los pacientes que están asintomáticos. O sea, no tienen nada, está de lo más tranquilo, incluso algunos pacientes con hipertensiones muy leves, pero ya tienen la hipertensión ventricular izquierda. Lo característico del EKG en los pacientes con hipercalcemia, ¿qué cosa es? Siempre es otra pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son las alteraciones electrocardiográficas de la hipercalcemia? ¿Sí? Pues acá está. ¿Qué vamos a ver? Acortamiento del segmento QT y esto a expensas de un ST corto o de repente hasta ausente. Hay aplanamiento del ST y de la onda T y también se puede ver una taquicardia ventricular espontánea, bradiarritmia o un bloqueo de rama. ¿Ya? Tenga bastante cuidado porque hay un incremento de la sensibilidad a los digitálicos, hay calcificaciones vasculares y también de las válvulas cardíacas. A nivel gastrointestinal, puede haber náuseas, vómitos, ojo con la anorexia y la constipación. ¿Ok? Esto nada más a un paciente que va a gastro son bastantes, son síntomas bastante inespecíficos. ¿Ya? Puede haber reflujo gastroesofágico que puede ir o no con una ulcera péptica. Debido a que la hipercalcemia también va a estimular la producción de la gastrina. La pancreatitis aguda es una condición poco frecuente. Raro, pero se puede dar una pancreatitis aguda en el contexto de un paciente con hiperparaprimario. Rara vez se presenta con hipercalcemia, una crisis hipercalcemica que tiene sintomatología severa como oliguanuria, trastorno con el conciencia llegando al coma puede tener reacciones psicóticas, alucinaciones, pancreatitis aguda, ojo, pancreatitis aguda e incluso paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? El compromiso renal si nosotros nos ponemos a buscar compromiso renal vamos a encontrar que está en el 5 y 10% de estos casos. Va a provocar ojo, una diabetes insípida nefrogénica. ¿Sí se acuerdan de diabetes insípida, ¿no? ¿Cómo se clasifica la diabetes insípida? Central y periférica. Entonces, en este caso la diabetes que va a ocasionar es una periférica. ¿Ya? En menos del 20% de los casos se va a encontrar una litiasis renal y esta está en relación a la cronicidad y a la hipercalcemia y el grado de hipercalzuria. Ojo, cálculos renales se presentan más frecuentemente en adultos jóvenes, pico de incidencia entre tercera y cuarta década de la vida y puede también haber una calcificación difusa de todo el riñón y esto se llama finalmente va a generar una nefrocalcinosis establecida. Tengan cuidado y cuando hagan la historia de los pacientes con litiasis renal a veces son hallazgos. Vamos, me ha pasado alguna vez una pacientita que vino por sobrepeso y cuando uno le hace la historia clínica dentro de las otras patologías que te comentan te dice doctor yo sufre de cálculos en los riñones así si ya me han operado dos veces ya tenía nada más que 23, 24 años y alguien más en tu casa sufre de eso si mi mamá alguien más si una prima había sido una hipercalciuria familiar perdón un hiperpara tiroidismo primario pero ya en contexto familiar ok ahorita vamos a ver eso hay anormalidades esqueléticas ya se puede presentar hasta un 14% de los casos puede haber desmineralización ósea en el 30% y la lesión clásica es la osteoitis fibrosa quística ya esa es pregunta a veces también de examen que tipo de lesión clásicamente se puede ver en los pacientes con hiperparatiroidismo primario la osteoitis fibrosa quística ya en el caso de secundario lo que va a pasar es que hay una situación o una condición donde hay menos disponibilidad de calcio iónico como hay menos disponibilidad de calcio iónico como en el caso de la insuficiencia renal o de pronto una mala absorción de calcio o una osteomalacia o raquitismo o un pseudo hipoparatiroidismo ahorita vamos a ver que problema está a nivel de receptor o de repente una pérdida renal crónica de calcio como una hipercalciuria o idiopática lo que va a pasar es que el calcio va a tender siempre a estar bajo ya ese es el problema el calcio va a tender a estar bajo para compensar e evitar la hipocalcemia que va a pasar con la paratormona aumenta entonces en estos casos del hiperparasecundario van a tener calcio normal o bajo con paratormona elevada es lo que lo comenté hace un rato es la única situación donde el calcio va a estar normal o bajo ¿ya? la insuficiencia renal crónica ojo a los que quieren ser nefrólogos es la causa más frecuente de hiperparatiroidismo secundario y esta este secreción de paratormona comienza incluso con una deparación de creatinina de 60 o por debajo de 60 o sea no tiene que estar en IRCT para recién elevarse la paratormona ya con una insuficiencia renal en un grado vamos 2-3 vamos a ver que este 2 perdón este vamos a a ver que se comienza a elevar la paratormona ¿no? incluso con niveles normales de calcio y fósforo sérico en el 90% de los pacientes con insuficiencia renal crónica se va a diagnosticar hiperparatiroidismo secundario cuando ya están en hemodiálisis ¿no? claro cuando llegan en hemodiálisis es porque está el riñón vamos estamos en las últimas ¿sí? de riñón entonces obviamente esas alturas casi todos van a tener hiperparatiroidismo secundario la idea sería detectarla tempranamente ¿por qué? porque la combinación de la hiperfofatemia bueno esta es otra de las causas ¿no? hay hiperfofatemia hay disminución de la producción renal de la forma activa que se llama calcitriol ¿ok? como ya está fallando el riñón no hay quien produzca la forma activa eso también va a dar lugar a una menor disponibilidad de calcio que si se prolonga con el tiempo va a generar hiperplasia de las paratiroides y aumento en la secreción de PTH esto es lo que les mencionaba porque es importante buscar el hiperparatiroidismo secundario porque los pacientes no tratados van a presentar una alteración progresiva de los huesos va a ser mayor tener mayor riesgo de fracturas calcificación en tejidos blandos y también a nivel vascular y todo esto se denomina osteodistrofia renal y esta condición tiene una alta morbimortalidad ese es el problema si fuera solamente la elevación de la paratormona no pasaría nada pero si tiene complicaciones esa elevación constante de la paratormona aún con niveles normales o bajos de calcio ojo ojo que no tiene que estar elevado el calcio acá y que sucede cuando pasa mucho tiempo esa glándula o esa tiroides está estimulada pasa el tiempo pasan años y lo que va a suceder es que esa paratiroides que está estimulada se independiza y comienza a producir como loca justamente mucha paratormona ya y entonces van a ver que comienza a producirse demasiada paratormona y es justamente cuando ya va a degenerar un hiperparatiroidismo terciario entonces el terciario es una evolución de un secundario previamente el hiperparatiroidismo terciario se reporta hasta en el 50% de los pacientes que se someten a un trasplante renal y su ocurrencia está en relación con mayor tiempo de la duración de diálisis antes del trasplante ¿sí? entonces en estos casos se imaginarán que como ya esta glándula se independiza y comienza a secretar paratormonas como loco la idea al inicio en el hiperparasecundario es tratar de evitar la hipocalcemia pero como ya está demasiado elevada la paratormona ahí sí comienza a subirse el calcio entonces en el hiperparaterciario justamente se ve la hipercalcemia y los niveles de paratormona están muy elevados ya mucho más elevados ahorita vamos a ver un cuadrito para que me entiendan un poco mejor y los ectópicos por si acaso hay tumores malignos ya sea de ovario de riñón de pulmón ok cualquiera que puede producir justamente proteínas similares a la PTH y hay algunos que lo denominan en los libros la PTH-like pero también pueden producir es más raro pero también puede producir incluso la PTH intacta y va a dar un cuadro clínico similar al hiperparatismo primario y esta por si acaso es de origen ectópico y es poco frecuente entonces lo que les mencionaba hace un ratito en el primario hipercalcemia y en el tercero también hipercalcemia en el secundario hipocalcemia o normocalcemia acá habría que ponerle también normocalcemia ¿ya? todo lo contrario que pasa en el calcio va a pasar en el fósforo entonces si este está alto este va a estar disminuido este disminuido y este que está abajo va a estar aumentado ¿ya? la vitamina D acá va a estar aumentada en el secundario justamente como hay problema renal va a estar disminuido y como el terciario es la evolución del secundario también va a estar disminuido ¿ya? y la PTH acá está alta acá también y en el terciario como le digo ya comienza a elevarse tanto que hasta es un secundario que comienza a elevarse demasiado la PTH y lleva hasta el hipercalcemia ¿ok? ¿si está claro ¿no? y bueno acá valores más o menos para que se den cuenta comparado con lo normal como va en el hiperparatiodismo primario en cuanto a las imágenes si le piden una radiografía van a ver justamente desmineralización ósea generalizada hay quistes tumores pardos en los huesos largos ¿ok? si de pronto no se encuentran alteraciones radiográficas le hacen una densitometría y van a encontrar osteopenia y es importante también pedir una radiografía siempre de abdomen o una ecografía renal para buscar justamente litiasis renal el que no busca no encuentra si ustedes no le piden se le va a pasar por la cara que tiene una litiasis renal ¿ya? el tratamiento quirúrgico ¿ya? en el caso del hiperparat primario y terciario y una tasa de curación superior al 95% el éxito de la estipulación de la glándula hiperfuncionante se confirma mediante la determinación intraoperatoria y posoperatoria dijimos que la PTH tiene un tiempo de vida media bien cortito si ustedes sacan la glándula que estándote el problema lo normal es que esa PTH baje ¿si? entonces si ustedes se encuentran que bajó están bien tranquilos se considera una cura definitiva del hiperparat primario cuando se consigue una normocalcemia por más de 6 meses posteriores a la cirugía ¿cuál es el problema? que de pronto tienen un paciente que está asintomático se la pregunta es ¿operar o no operar? ¿ya? y ahí hay varios consensos varias reuniones yo les he traído esta de acá que es la que más frecuentemente se encuentra en los libros que es de 2008 y donde utiliza estos criterios para determinar si vale la pena o no vale la pena o se debe o no se debe operar a este paciente con hiperpara primario si es un paciente que tiene menos de 50 años vamos opérenlo no lo dejen así nada más fíjense todas las complicaciones que hemos hablado que puede ocasionar si tiene un calcio por encima de un miligramo del nivel superior normal también si tiene una función renal menos de 60 se opera y si tiene una densidad mineral ósea menor de 2.5 en cualquier punto vamos cadera columna limbar o antebrazo también se opera pregunto si tiene un test score de menos de 2.5 ¿qué diagnóstico es? osteoporosis ya osteoporosis y osteopenia ¿de cuánto a cuánto es? ya entonces mañana vamos a hablar un poquito de ese detalle también ya para que quede bien claro y bueno vamos a incluir en lo del tratamiento ojo con esto de acá si tienen un paciente que ha estado buen tiempo con la PTH alta lo que va a pasar es que justamente la PTH elevada va a aumentar la resolución ósea pero no se trata solamente que libera calcio entonces el hueso comienza a movilizar calcio entra y sale entra y sale entra y sale bastante obviamente gana más la salida que la entrada pero también trata de compensar eso entonces si ustedes de un momento a otro le quitan la PTH igual el hueso como está como quien dice ha estado en esa situación lo que va a procurar es meter calcio asumiendo que la paratormona sigue alta entonces el calcio que de pronto comienza a meterse en el hueso después de la operación va a generar una hipocalcemia y eso es lo que se llama el síndrome del hueso hambriento entonces se puede presentar esta hipocalcemia después de una cirugía sobre todo cuando tiene un calcio previo a la operación mayor de 12 o han sido adenomas muy grandes siempre fíjense como está el magnesio no se olviden el magnesio bueno para terminar vamos a hablar de la hipocalcemia ah no nos falta un poquito más ya estamos para acabar no se preocupen entonces la hipocalcemia puede verse por ejemplo que se está precipitando extravascularmente el calcio iónico no es el problema en el intravascular sino es en el extra que puede ser una hiperfosfatemia aguda ya que va a causar una hipocalcemia por provocar justamente depósito de calcio en los huesos ya es bastante raro lo que se suele preguntar en los exámenes es esta de acá la pancreatitis aguda si entonces la pancreatitis aguda por la saponificación va a ir disminuyendo los niveles de calcio ok dentro de la calidad abdominal otra que se suele preguntar bueno aparte del hueso hambriento que hemos visto hace un momento es la metástasis osteoblásticas entonces hay tipos de metástasis osteoblásticas que pueden generar hipocalcemia y las dos más frecuentes son la de mama y la de próstata la precipitación también puede ser intravascular se puede dar sobre todo por sustancias quelantes de calcio libre como el citrato que se utiliza como anticoagulante en la sangre almacenada bueno esas son otras causas también que de pronto lo pueden leer y puede haber también pérdidas renales de calcio iónico entonces hay un aumento en la excreción renal de calcio solo produce hipocalcemia en situaciones donde no se produce una elevación compensatoria de la PTH entonces si están perdiendo calcio en la orina lo normal es que para evitar la hipocalcemia se eleve la PTH pero de pronto tienen situaciones donde la PTH tampoco se eleva sobre todo en pacientes que ya de por sí ya tienen un hipoparatiroidismo en tratamiento con diuréticos por ejemplo y el hipoparatiroidismo adquirido esto si me quiero si quiero que se demoran un poquito más el post quirúrgico es la causa más frecuente de hipoparatiroidismo ojo cuál es la causa más frecuente de hipoparatiroidismo las post quirúrgicas puede suceder después de una cirugía de paratiroides incluso se ha manipulado solamente una de las paratiroides a veces el paciente hace hipocalcemia o si ha sido una tiridectomía por un CA por ejemplo o también en cualquier tipo de operación cervical que incluso no necesariamente tenga que haber manipulado o tenido contacto con las paratiroides es menos frecuente pero se puede dar y el hipoparatiroidismo resultante puede ser transitorio usualmente o también puede ser definitivo sobre todo esto definitivo cuando han sido pacientes que se les ha hecho una tiridectomía total por cáncer de tiroides entonces a veces con la intención de sacar toda la tiroides te llevas las 4 paratiroides y es bien complicado de manejar yo les comento tengo pacientes que toman 4 tabletas de citrato de calcio de 1500 3 veces al día que es una exageración y encima con calcitriol y todo para evitar la hipocalcemia y esta paciente en particular les digo a veces se olvida porque es aburrido tener incluso estas pastillas que le dan estas que son que no son para tomar sino las que se van disolviendo en la boca que siempre a veces con su caramelo no es caramelo es su pastilla de citrato de calcio y ese se aburre y no la toma entonces la manifestación clínica de hipocalcemia ¿cuáles son los signos? ¿cómo se va a manifestar la hipocalcemia? ¿se acuerdan? con espasmos musculares puede ser tetania en grados severos ¿y cuáles son los signos? clásicos de la hipocalcemia ¿qué tienen que buscar ustedes clínicamente? el signo de Chebostec y de Trousseau ¿el de Trousseau cuál es? ajá ¿ya? espasmo de la mano ¿sí? y el de Chebostec tiene que percutir justamente sobre el facial ¿no? ahora de los dos el que tiene mayor sensibilidad y especificidad es el Trousseau ¿cómo buscan Trousseau? ¿cómo le buscan el Trousseau? con el manguito ¿ya? ¿qué hacen con el manguito? te buscan la presión arterial sistólica y de ahí una vez que ya encontraron la sistólica se van 20 por lo menos 10 a 20 milímetros de mercurio por encima y lo mantienen así insuflado ¿cuánto tiempo? claro eso va a encontrar 3 algunos hablan de 5 minutos ¿ya? pero no más no esperen que el paciente se ponga cianótico en la mano para recién decir hay mucho tiempo mucho tiempo van a ver que los pacientes con hipocardecemia al minuto la mayoría de veces al minuto ya están haciendo Trousseau ¿ya? y claro la mayoría de veces a estos pacientes esta paciente por ejemplo que les comento que incluso tomando un montón de calcio tiende a ser hipocalcemia y ella me dice doctora a veces me olvido tomar mi pastilla o se olvido tomar el calcitriol y ella dice me vengo con la chiripioica ya lo conocen en la emergencia te vas a olvidar de tomar tu calcio pobrecita es bien bien complicado ¿verdad? bien complicado y es algo de por vida ¿ya? y es joven por ejemplo esta paciente es joven ha tenido un cáncer de tiroides ha tenido este bueno no les voy a dar más detalle pero ha tenido que recibir yo en varias oportunidades seguimos a ver el post quirúrgico entonces hemos hablado que es el más frecuente hay formas autoinmunes como parte de lo que ya hemos hablado de poligrandular tipo 1 ¿ok? bueno ya lo hemos hablado un poquito este hay enfermedades infiltrativas que encima se meten en la paratiroides que es cosa rara granulomas metástasis y por si acaso algunos pacientes que han recibido joven reactivo por irradiación de las paratiroides pueden hacer también hipocalcemia ¿ya? es menos frecuente va a depender bastante de la dosis ¿ya? que sea expuesto sobre todo si son dosis muy altas es obviamente mayor probabilidad de que puedan hacer esta complicación hay formas congénitas lo que yo les sugiero es que se aprendan esta de acá si le van a preguntar alguna forma congénita va a ser el George ¿ya? ¿qué es el George? hay una genesia de las paratiroides por un desarrollo incompleto de los arcos branquiales y va a acompañarse también de hipoplasia tímica malformaciones cardíacas faciales alteraciones en el desarrollo psicomotriz problema con gmosoma 22 los demás bueno si lo leen está bien pero como les digo si van a preguntarles algo les van a preguntar seguramente el de George ¿ya? hipoparatiroidismo congénito y para complicarles la vida hay el pseudo hipoparatiroidismo entonces son problemas genéticos ¿ya? que tienen que ver con el receptor de la PTH hay la tipo 1A la tipo 1A con pubertad precoz la 1B y la 2 la que les sugiero que se aprendan es esta de acá que es justamente la 1A ¿ya? estos pacientes van a presentar es perdón autosómica dominante hay talla corta cara redonda y bradylactilia y esta se llama la osteodistrofia hereditaria de Albright es otro nombrecito que también a veces les gusta preguntar para complicarles un poco la vida ¿ya? cursa ojo con hipocalcemia la tetania puede ser incluso el primer signo de presentación del Albright hay hiperfofatemia todo lo contrario del calcio y hiperfofatemia y hay un hiper para tiroidismo secundario pueden haber atracciones de otras hormonas y cuando hay ojo malformaciones óseas sin hipocalcemia hay el pseudo pseudo entonces ahí les complicamos más la vida el pseudo hipocalcemia y el pseudo pseudo entonces el pseudo tiene malformaciones óseas pero no tiene hipocalcemia ¿ya? bueno eso es para complicarles un poco la vida a los médicos a veces bueno puede haber alteraciones en el metabolismo y magnesio ya hemos hablado hace un rato de esto de acá cuando hay hipomagnesemia se genera una resistencia a la PTH se disminuye la secreción de la PTH ya hay causas como la malabsorción el alcoholismo crónico bueno ya esto de acá y lo importante que se tienen que acordar es que primero tienen que recibir magnesio si no reciben el magnesio no le van a solucionar el problema ¿ya? entonces justo les comento había una pacientita en mi rotación de pediatría que hacía unas hipocalcemias y claro lo que pasa es que a nadie se le había ocurrido pedir magnesio y ahí le dan tratamiento y todo y la chiquita no iba bien y justo conversando dijimos pero hay que pedir magnesio a ver cómo está y el magnesio está bajísimo se le repuso magnesio y el calcio se comenzó a metabolizar mejor ya no tuvo necesidad de estar tomando calcio a cada rato nada más también estaba asustado ¿cuál fue la causa de su hipomagnesemia? bueno ya esa es otra cosa ¿no? y la hipermagnesemia también produce hipocalcemia pero en este caso es porque suprime la secreción de la PTH sobre todo esto se ha visto en mujeres con eclampsia que son tratadas con sales de magnesio ¿ya? hay hipovitaminosis D que va a cursar con hipocalcemia e hipofofatemia todas estas son las causas pobre ingesta mala absorción poca exposición a la luz tratamiento antiepiléptico prolongado ojo tratamiento antiepiléptico prolongado problemas hepáticos o renales que van a disminuir la producción de la forma activa que es el calcitriol bueno acá un poco no quiero que sea necesario que se aprendan todo esto pero este está resumido todo lo que hemos hablado hace un momento y para acabar ahora sí ya un poquito más no falta vamos a hablar de la osteomalacia y el raquitismo entonces la osteomalacia es una enfermedad metabólica del hueso que se presenta en personas adultas ya ojo osteomalacia adultos y hay una falla en la mineralización de la matriz orgánica del osteoide ya el nombre viene de osteo, hueso y malacia hablando que se refiere que hay una posibilidad de que los huesos se deformen por efectos mecánicos y esto normalmente no deberían alterar la arquitectura ósea pero en esos casos sí se da y cuando esta patología se dé en el niño se va a denominar el raquitismo y esto bueno clínicamente va a ser diferente porque en este caso el niño no ha completado el proceso de formación del tejido óseo y va deformándolo más está vinculada fundamentalmente a alteraciones de metabolismo del calcio de la vitamina D y también tiene que ver mucho con la administración de medicamentos entonces tomen en cuenta esto acá de los medicamentos que está recibiendo un niño o un adulto también que puede alterar justamente el hueso vamos a avanzar un poquito ya y en cuanto a alteraciones de metabolismo mineral puede ser de repente una deficiente ingeste de calcio de pronto está ingiriendo bien pero no está asimilándose no se está absorbiendo como debería ser o de pronto también se está eliminando mucho calcio ya o también una hipofofatemia que puede generar esto de acá que lo hemos mencionado y la intoxicación por aluminio también puede generar osteomalacia y cuando hay alteraciones de la vitamina D también bueno ojo esto de la obesidad central algunos están como les decía asociándolo al problema de la vitamina D que se está viendo en Estados Unidos o sea es una de las teorías que está planteándose que puede haber una deficiente ingesta de vitamina D una poca exposición a la luz una mala absorción un problema hepático o insuficiencia renal o una resistencia más rara todavía que haya una resistencia a la vitamina D o los mismos fármacos y cuáles son los fármacos que pueden ocasionar a osteomalacia en primer lugar los anticonvulsivantes entonces tengan mucho cuidado con los anticonvulsivantes no les digo que no lo indiquen pero si van a indicarlos tengan presente sobre todo en los niños que puede haber una alteración en cuanto al desarrollo normal de los huesos ¿ya? bueno pueden estar las tetraciclinas el fluorosódico los antiáceos no absorbibles todas estas también tienen que ver pero en primer lugar siempre están los anticonvulsivantes ¿ya? la mayoría de los pacientes tienen manifestaciones poco específicas dolores óseos musculares en diferentes partes del cuerpo puede ser espontáneos o la palpación en muchos casos predomina la manifestación de la enfermedad de fondo y lo curioso y lo que llama usualmente la atención son las fracturas patológicas entonces muchas veces el paciente no presenta fracturas en condiciones normales yo que ahora estoy trabajando en el hospital de la FAP tenemos algunos pacientes y claro siempre han vio tranquilos no ha vio ningún problema y de pronto se meten a la FAP o se meten al ejército o lo que sea y claro los hacen correr casi todo el día con su fusil ahí cargado y su maletota y todo lo demás y ahí hacen fracturas patológicas no, no me he golpeado no me he hecho nada pero bueno ya se hizo su fractura y ahí queda justamente el diagnóstico de la osteomalacia entonces tenemos que buscar cuál fue la causa y ese es el problema bueno el calcio está normal o está bajo igual que el fósforo en la orina igual la PTH puede estar normal o también si tiende a estar medio bajo ese calcio para compensar va a elevarse y todo va a estar en relación justamente al problema de base hay unas pseudo fracturas que son las del hombre de leche que dicen en Milman la densitometría ósea puede estar disminuida o generar incluso reportarse como osteoporosis puede llevar un poco de confusión si hacemos gamografía también vamos a encontrar foco de dispersión y ojo y esto es lo que quiero que se acuerden el diagnóstico se hace con biopsia para diagnosticar esto acá tienen que hacerle sí o sí biopsia claro clínicamente la fractura patológica la radiografía que se lleva la densitometría te puede hacer sospechar pero el diagnóstico se confirma con una biopsia y el problema es que algunos no quieren hacerse la biopsia ok claro para una persona que de repente está en la FAO o estos si se les confirma el diagnóstico automáticamente salen y no tienen derecho a nada entonces a veces ese es el problema no quieren que les haya que les haya que les haya que les haya